Estuvo muy lindo el circo acá, de la islita, para que apoyemos al circo aquí, estuvo muy lindo en familia y todo. Agradecimiento a don Juan Pablo Lave por darnos la entrada para compartir entre familia acá. Muy buena, muy entretenida. Hacía mucho tiempo que no venía a un circo. Me he divertido demasiado. He llegado a llorar de tanto reírme. Me ríe tanto, me ríe. Y me ríe tanto que me hechicé. ¡Gracias!